hola qué tal amigos de la garza resistente mi nombre es francisco galasso y este vídeo vídeo diferente porque primero quiero hacer es un vídeo de agradecimiento si quiero agradecerle a los casi 250 suscriptores la verdad fue increíble increíble cómo creció quizás obviamente hay canales que tienen 2500 y canales que tienen 10.000 seguidores para una persona como yo que inició hace dos años este canal con la idea de divulgar linux de promoverlo de difundirlo este ver que me llegan las notificaciones un nuevo suscriptor un nuevo suscriptor la verdad es muy muy lindo muy la verdad que me uno se le dan ganas de seguir haciéndolo la verdad que le dan ganas de seguir y le dan ganas de meterle para adelante porque primero que yo disfruto mucho haciendo esto y segundo que cuando uno ve que del otro lado la gente se engancha y la gente te comenta participa se suscribe te dan te dan muchas ganas de seguir los comentarios todos todos positivos no no hay ningún hater nada de esas cosas todas todas críticas constructivas la verdad que a todos a todos a todos les quiero agradecer un montón porque uno hace esto porque le gusta en el caso mío lo hago porque me gusta pero encima cuando uno ve que del otro lado hay una respuesta tan positiva y tan cálida dan ganas de seguir haciéndolo después una un agradecimiento especial a uno de mis suscriptores se llama ramiro valentino perdón si no lo dije bien ramiro valentino que en un canal de un de un youtuber español carles del canal kicks tv linux un canal muchísimo más grande que este la verdad me mencionó en un vivo que hizo para cuando comenzó el año este suscriptor me mencionó y en vivo el este este señor este español paisano paisano mío este yo soy mitad argentino y mitad español esa es la realidad este bueno él en su canal hizo entró entró al mío la verdad me sorprendió muchísimo me enteré porque me lo dijo otro suscriptor que se suscribió y me dijo en los comentarios llegué acá porque te mencionaron en un en este canal y la verdad bueno vamos a empezar a seguirte a ver qué pasa desde ya muchas gracias y la verdad que fue fue muy fue muy loco verme a mí en otro canal y un canal sumamente pero mucho más grande aparte un youtuber que este se codea con lo con lo más grande de lo que es gene un linux en habla hispana ya está hablando de boro estamos hablando de salmorejo estamos hablando de nico de locos por linux estamos hablando de cracks con la 10 de verdad ya así que nada por eso desde ya a estos fueron dos suscriptores que comentaron en el vivo de carles a ellos dos mucho un abrazo enorme muchas gracias a carles muchas gracias porque primero se suscribió segundo porque abrió la página el canal en vivo y la mejor la mejor este ya muchas gracias carles y en segundo lugar digamos enganchado con esto que estamos en plan de agradecimiento porque en la vida que agradecer siempre hace hace tiempo a ver lo voy a contextualizar yo hace tiempo que vengo pensando en que me gustaría hacer algo que no es invento mío no es por supuesto desde ya que no es invento mío sino que es algo que yo sabía escuchar cuando yo me iniciaba en linux cuando yo me inicié en linux allá por el año 2008 con hard y geron digo buntu 804 hard y geron de ahí viene el nombre del canal la garza resistente yo en esa época aprendí linux en las comunidades en los foros y sobre todo leyendo una revista que es una revista española que se llamaba mundo linux pero por sobre todo una revista que se llamaba tux info digo sobre todo porque mundo linux que era una revista española muy buena muy buena que venía el problema es que donde yo vivo que es en el interior de argentina yo vivo en el norte de argentina en salta no llegaba siempre la revista llegaba muy de vez en cuando a veces llegaban fascículos atrasados igual las compraba sabía venir con un cd en una revista traía un fedora core en esa época fedora se llamaba fedora core después traía un debian después podía traer este no sé uno pensó si uno pensó se y así con eso iba probando iba 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 jugando y trasteando con con gene o linux en mis primeros días pero tux info es una revista digital argentina el editor el creador de tux info fue yo lo considero como uno de mis mentores en gene o linux se llama ariel corgatelli no sé si muchos de ustedes seguramente capaz que lo conocen ariel corgatelli editaba tux info revista digital en pdf que tengo tengo todos sus fascículos los tengo en pdf guardados en algún lugar porque eran de una altísima pero altísima calidad le ponía un trabajo enorme y tux info también tenía un podcast semanal que estaba era una más que un podcast de era una charla de amigos linux eros estaba ariel había otro chico que siempre estaba con ariel y hacían los podcast juntos y a veces llevaban un invitado y se armaba una charla me acuerdo que eran podcast que duraban dos horas dos horas y media este y era no solamente entretenido sino que más aprendía un montón ariel corgatelli es un sistema increíble impresionante sabe un montón así que él bueno él hacía eso en sus comienzos después bueno lamentablemente como todo como todo comunicador necesita vivir y le terminó reeditando más hacer podcast de tecnología en general en sobre todo enfocado al mundo de lo que es la telefonía móvil pero en sus comienzos ariel era un gran divulgador del mundo de genio linux otro de mis mentores fue alejandro drabenche es un era profesor de un curso de de seis admin de debian de genio linux este un tipo que sabe por dios lo que sabe ese chango es increíble y bueno un poco es gracias a ellos y gracias a las revistas y gracias a la comunidad y a los foros donde uno fue aprendiendo este mundo de genio linux un mundo que por el caso mío me falta aprender un montón hay muchas cosas que sí las aprendí pero bueno como no 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 digamos no trabajo en el día a día con esto por ahí hay que refrescar sí pero básicamente un agradecimiento a ellos porque fueron mis mentores me encantaría que en la caja de comentarios me coloquen quiénes fueron los de ustedes y cómo es que llegaron a esto y cuando llegaron quizás por curiosidad quiénes quiénes fueron las personas que los referentes que ustedes siguieron siempre en mi caso año 2008 como le digo ariel corgatelli un crack un crack ese tipo aparte buena gente y paso de alejandro drabenche poco más adelante porque yo primero bueno fui un poco autodidacta y después dije no tengo que hacer un curso con el mejor para miel este alejandro es de los mejores enseña ya no está más enseñaban el instituto en el linux institute en buenos aires y y después tus info el podcast las revistas mundo linux que tengo varias tengo que buscarlas pero están ahí este mundo linux y tus info y por último quería tirarles una idea a mis suscriptores porque porque vi que hay muchos que participan en forma recurrente este que saben mucho me di cuenta que hay muchos que saben muchísimo inclusive me parece que saben más que yo y me encantaría aprender de ello sinceramente y se me ocurrió y se las dejo ahí a ver que quién se prende que me gustaría recrear el podcast de tus info me encantaría recrearlo me encantaría ver de qué manera se puede hacerlo pero con ustedes es decir no 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 me interesa tanto por ahí buscar un hacer un vídeo colaboración con otro youtuber no digo que no me gustaría hacerlo sí obvio que sí pero si no hacer un podcast un podcast digamos fijo podemos hacerlo mensual quincenal hay un podcast que me olvidé de mencionarles que que eso son un poco más más digamos más cercanos en el tiempo que es podcast linux de juan febles y hay un poco que se dejó de hacer lamentablemente porque era un podcast genial que se llamaba entre birras y bits entre birras y bits un podcast con eran dos dos tres españoles o sea de dos chicos y una chica chica raro en el mundo genio linux chicas yo no 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 tengo audiencia femenina no sé si es porque soy muy feo o porque a las mujeres no les interesa el mundo genio linux pero estaría buenísimo que también se sumen y bueno este podcast entre birras y bits también un podcast donde de una manera muy pero muy graciosa porque era una charla entre amigos y yo la verdad me divertía escuchándolos te ponían al día en cuanto a noticias de genio linux opinión la verdad que era completísimo pero pero completísimo cada uno con su opinión y digamos eran bastante políticamente incorrectos digamos ese podcast lamentablemente se dejó de emitir creo que tiene dos temporadas nada más o tres este pero también formaron parte de mi línea de educación mi línea de crecimiento mi línea de aprendizaje esa es la palabra este así que bueno a todos los mentores gracias también siempre siempre gracias y bueno dejo la inquietud a ver quién se prende yo por los comentarios que leo hay gente que sabe una como decimos en argentina sabe una bocha este y estaría bueno por ahí hacer diagramar un podcast donde digamos a través de una plataforma de mensajería de comunicación digamos después de streaming eso ya lo vamos viendo que podamos hacer una reunión semanal quincenal mensual este y reírnos un rato contar experiencias dar noticias bueno ya nos iríamos organizando con el que se prenda este dejo la idea ustedes me dirán qué opinan si les gusta si no les gusta si se animan si no se animan hay muchos de mis suscriptores que escriben me doy cuenta que saben mucho pero cuando entro a sus perfiles veo que no publican vídeos y bueno a lo mejor no les interesa directamente o no les gusta o qué sé yo y hay muchos que no hay mucha gente que no se anima así que anímense si tienen ganas no sé qué opinan se las dejo ahí se las dejo picando así que nada con esto me quería despedir y bueno nos vemos en el próximo vídeo chau